Hoy tenemos la suerte de estar en la consulta del ginecólogo doctor Coldo Carbonero. Coldo, muchas gracias por recibirnos en tu consulta porque desde febrero no habíamos hablado y llegó el COVID y nos ha ido cambiando un poco la vida a todos. Queríamos preguntarte cómo ha afectado el COVID y cómo está afectando a las mujeres embarazadas y al embarazo en general. Gracias Conchi por invitarme a realizar tu programa. Ya sé que estamos en condiciones diferentes, que no podemos tener un estudio, pero hay que seguir informando a la población. Como bien decías, la última vez que nos vimos era febrero del 2020, que era el inicio. Todavía no sabíamos el impacto que iba a tener el COVID en toda la sociedad y en el campo nuestro de la medicina reproductiva. Yo sí te dije que los primeros estudios que venían, que provenían de China, parecía que no había una transmisión vertical del virus cuando la mujer está embarazada de la madre al feto. Eso se mantiene. Hay algún estudio contravertido, pero se mantiene. Pero sí hemos aprendido muchas cosas, porque llevamos ya casi un año con este tema y se han aprendido muchas cosas. El problema es que nosotros, los médicos, estamos acostumbrados a revisar la literatura de todo el mundo para poder certificar una serie de acontecimientos que están ocurriendo. Y con el COVID nos ha pasado, pues como en muchas partes de este contexto, que el nivel de publicación es altísimo. O sea, se publica continuamente, continuamente, del COVID de todo el mundo y muchos estudios no pasan los filtros adecuados. Precisamente, sobre los estudios, te quería preguntar porque Estados Unidos acaba de publicar un macro estudio. Sí, lo conozco. Y con algunos datos, creo que cuando menos interesante es de comentar. Sí, ese estudio sí tiene entidad, tiene calado, porque es un estudio que hace el Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos. El estudio, metodológicamente, está muy bien hecho, porque tiene unos seguidores en distintos sitios del país, en distintos estados, muy homogéneo, es predictivo, es decir, es evolutivo, y te están dando información continua. Y luego la N, el número de casos que tiene es altísimo, con lo cual ese sí tiene referencia. Y ese estudio sí hace cosas que realmente pueden ser verdad respecto al impacto del virus del COVID-19 en la embarazada. Las conclusiones que saca son, las grandes conclusiones. Uno, afecta por etnias, es decir, afecta más a la raza negra y a la raza latina que a la caucásica. Es decir, que dentro de mujeres contagiadas de COVID embarazadas, les afecta más en gravedad, raza negra y raza latina. Dos, no suele debutar, cuando la mujer está embarazada y se contagia, no suele debutar con el primer síntoma que tiene en el resto, que es fiebre. En la embarazada parece que debuta más con tos y con disnea, con dificultad al respirar. La segunda conclusión. Tercera conclusión. Se mantiene el virus más tiempo en el organismo. Es decir, se elimina más tarde. Luego, la cuarta conclusión que sacan es que si hay una afectación severa, puede ser más severa estando embarazada que sin estar embarazada comparando a la misma edad. Las embarazadas son gente joven. Y aquí todo se exalta con el embarazo. Sí, parece que sí. Se agudizan los síntomas. Que si tienes una afectación severa, puede ser más grave. ¿Y por qué? ¿Qué es la explicación que puede dar que una embarazada joven tenga una afectación severa? Pues es por dos motivos. El primero es que la embarazada tiene un sistema inmunitario un poco deprimido. Porque ella tiene que aceptar un feto que la parte de la información, una es suya y otra es del varón. Con lo cual el sistema inmunitario se relaja un poco para no rechazar al feto. Y la segunda parte es que la embarazada de por sí, fisiológicamente, tiene una posibilidad de cuatro o cinco veces más de hacer problemas tromboembólicos venosos. O sea, trombosis. Y este virus ya se ha visto que una de las causas de mortalidad es que produce trombosis. Entonces la embarazada, como tiene ese efecto predisponente al trombolismo, pues por eso padece. Entonces, una de las conclusiones que se sacan respecto al tratamiento de la embarazada es cuando ella está afectada leve o asintomática y está embarazada, le ponemos heparina. Heparina es un anticoagulante profiláctico para evitar que tenga problemas tromboembólicos. Entonces ese estudio sí tiene conclusiones que para nosotros han sido importantes. Para las mujeres que ahora, porque la vida sigue y hay que mirar hacia adelante con esperanza, si quieren quedar embarazadas, están en procesos de reproducción asistida, ¿qué le podemos decir? ¿Qué consejo les podemos dar? La primera conclusión es que pueden quedarse embarazadas en este contexto. Ningún organismo a nivel mundial, ni la OMS, ha desaconsejado el embarazo. Porque si hubiera esas órdenes, te hubieran dicho todo el mundo que utilice métodos anticonceptivos, porque no es muy peligroso quedarse embarazadas. No, no, no. Solo que la embarazada siempre se ha etiquetado de paciente vulnerable, no de riesgo, paciente vulnerable. El concepto vulnerable es que estoy gestando un bebé y yo tengo que tener más cuidado que los demás. Y me da igual más cuidado en el sentido de que me tengo que alimentar correctamente y no tener riesgos de comer cosas que puedan estar mal y tengo una intoxicación alimenticia. Si estoy en contacto con gente que tiene una virasis, pues la embarazada no debe estar. Es decir, ese concepto se mantiene. Pues con el COVID es lo mismo. Es decir, a la embarazada lo que se le tiene que aconsejar, si está embarazada ahora, es que mantenga las medidas de precaución personales estrictas. Ella tiene que ser muy estricta. Es decir, no se puede fiar de nadie. Hay que tener cuidado con las relaciones interpersonales. Es decir, yo no me fío en un espacio cerrado, estoy embarazada o me presentan toda especie de renegativo o yo no voy. Me tengo que lavar las manos. O no me quito la mascarilla de ninguna manera. No me quito la mascarilla, por supuesto. Me tengo que lavar las manos correctamente con agua o hidrogeles 20 segundos. Tengo que usar la mascarilla, por supuesto. Tengo que mantener la distancia de seguridad. Es decir, ella tiene que mantener las medidas estrictas. No se puede fiar de nadie. Y punto. No tiene más secreto. De hecho, vosotros habéis continuado con el servicio abierto, tanto en reproducción asistida... Como en obstetricia. Y habéis tenido algún incidente... Hemos tenido pocos incidentes, sí ha habido alguno, pero pocos incidentes. Y luego en reproducción no hemos tenido ningún problema. Hombre, a ver, el tema de los tratamientos reproductivos, al principio hubo una fase que teníamos que valorar el impacto que podía ocurrir ese virus en un laboratorio de reproducción, donde hay óvulos, hay embriones, hay sémenes, tal. Bueno, pues ya se vio desde el principio que el virus, para entrar en una célula humana, tiene unos receptores determinados que le permiten la entrada. Y el espermatozoide y el óvulo no los tienen. Con lo cual, ya sabíamos que por esa parte era seguro. Segundo lugar, los laboratorios de reproducción desde el SIDA, tienen un sistema de control biológico, de contingencia biológico tipo 2-3, que es frente a los virus. Pero los virus malos, los malos son los que son transmisión sexual y sanguínea. Porque eso sí, entonces nosotros ya teníamos controles de seguridad frente al SIDA, hepatitis B, hepatitis C. Entonces el COVID para nosotros no nos supone ningún cambio de estrategia, excepto protocolos de seguridad generales. Y un último consejo, ¿cómo tiene que proceder una mujer embarazada que tenga sospecha de poder terapia? De COVID, exactamente igual que si no estuviera embarazada. Es decir, es la misma actitud. Tengo fiebre o tengo un cuadro de tos seca tal, me tienen que detectar una PCR. O mi marido haga positivo o mi hermana o alguien o compañero de trabajo. Todo igual, todo igual. Es decir, el tratamiento va a ser adecuado al COVID. Es decir, si es asintomática, pues tendrá que estar confinada hasta que le dé la PCR negativa. Si es asintomática, pues valorará el médico si tiene que estar ingresado en un hospital o tiene que estar en su casa. Y si está mal, pues tendrá que entrar en una UBI igual que la demás. La única diferencia es que, como tiene un feto, depende el momento de la gestación que lo coja, ahí hay que hacer una valoración materno-fetal. Quiero decir, si yo cojo el COVID en la semana 36 de gestación y tengo una afectación severa, tendrán que ponerse de acuerdo el ginecólogo y el pediatra para saber si tenemos que interrumpir la gestación antes de tiempo. en aras a salvarle la vida a la madre, no al feto. A anticipar el parto para salvar también al bebé. Para salvar, pues hay que intubarla o lo que sea. De acuerdo. Es un placer hablar con el doctor Carbonero porque resuelve fácilmente cualquier duda. Ya saben, en el Hospital de Día Quirón, saludo en Hostia. Ponemos ahora en pantalla los datos de contacto. Muchas gracias, Coldo. Gracias a ti, Conchi. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias.